hola peques hoy nos encontramos nuevamente porque hoy 15 de junio es el día nacional del libro i 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 leer nos hace libres animate abrir las puertas del mundo que deseas imaginar en nuestra localidad podemos imaginar también tenemos una biblioteca enorme se llama alfonsina stormy y la podemos encontrar al frente de la plaza de los bomberos o también sobre costanera y y y y y y y y pero tampoco olvidemos que también podemos disfrutar a través de la tecnología a través de una computadora o de un celular y 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